¿Ya le recibieron indagatoria a Nicolás Petro? ¿O no se le han recibido? No, 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 no. No. Ni el que sepa ha ido a la Procuraduría. No, no, no ha pasado nada. Ha pasado nada. Lo que sí está pasando es que su exesposa ha venido revelando a través de las redes sociales que está siendo víctima de amenazas de muerte. Y la pregunta, que esa pena es lógica, ¿a quién le podrá interesar que pase algo con ella? No sé, pero muy complicado, muy complicado y no avanza nada en el caso del hijo del presidente. Bueno, pero la exesposa de Nicolás Petro, por lo menos en lo sustantivo, ya le entregó los documentos probatorios a la periodista de semana. Sí, claro, claro, claro. Son páginas, pero miles de páginas de chats, conversaciones, videos y demás, claro. De manera que poco, poco ganan con este absurdo de matar a la exesposa de Nicolás Petro simplemente porque dijo la verdad, simplemente por eso. Terrible país donde la verdad se paga con la muerte, ¿no? Terrible país. Bueno. Los 10 millones de habitantes de Bogotá región y cientos de millones hacia el futuro necesitan recreación y contacto con la naturaleza. Teníamos un parque diseñado, financiado, alrededor de todo el embalse de Tominé y desafortunadamente entre algunos vecinos privados que recogieron plata y una entidad podrida como es la CAR, frenaron el proyecto. Y lo más triste es Claudia López, que frenó el proyecto. Esto hay que hacerlo. Y si Petro quiere una Colombia más democrática y más feliz, todos los frentes de agua, de mares, de ríos, de embalses, pero especialmente cercanos a los centros urbanos deben ser públicos y con senderos y ciclorrutas alrededor. Eso sí construye más igualdad y más felicidad para todos. Nos vendieron aquí que Mocos iba a ser la transformación de la cultura ciudadana y pusieron un funcionario de Mocos en la Secretaría de Cultura, que se supone que debía articular todas las acciones de cultura ciudadana. ¿Y qué pasó, doctor César García? Nada. No pasó nada. Hicieron por ahí en la UAS una campanita No sea un bugre con Bogotá. Esa no nos la inventamos ahí. Es una campaña. ¿Una campaña qué es, no? Sacar un volante y unas cuñas de la radio, solo una campaña. Eso es cultura ciudadana, ¿no? Es una estrategia articular entre todas estas entidades que hacen parte del espacio público para que cuidemos el espacio público. Y lo que vemos es inundada de basura en la ciudad. Algunos dicen, ah, eso es culpa de los contenedores de la licitación pública de basuras que hizo en el 2017 Riqui Peñalosa. Pues cuando Sergio va a Barcelona se da cuenta que son los mismos contenedores. Pero también los hay en Amsterdam, pero también los hay en Bélgica. En todas partes del mundo son iguales. Allá sí nos gustan. Allá nos parecen maravillosos. El tema aquí es, sí cultura ciudadana, por supuesto que es responsabilidad de los bogotanos, pero no pasa nada porque ante la falta de autoridad saben que pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso aplica para los más parqueados, y eso aplica para el tema de las basuras, y eso aplica para absolutamente todo. Gracias. 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 Gracias.